Hola amigos, bienvenidos al canal de revistas más certero y honesto. Si quieres estar informado de noticias confiables, no olvides activar la campanita y suscribirte. Si amigos, el terremoto, uno de los hechos más tristes de los últimos días, lamentablemente convirtió al mundo entero en ley. Fande y Kerem también participaron en el trabajo por las víctimas del terremoto en el grave evento que dejó a muchas personas sin hogar. Famosas estrellas que participaron en las actividades de la asociación, que tiene un lugar importante en Turquía, abrieron los paquetes enviados a las víctimas del terremoto y clasificaron las mercancías. Fande y Kerem también participaron en estas actividades, en las que participaron voluntariamente muchos nombres famosos. Todos se convirtieron en uno. Entonces, ¿qué piensas? No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para estar informado de todas las novedades y conocer la revista Confiable.